Si, mi amor es como un fuego Y tu puedes vivirlo mucho mas Sabes tu corazon que es facil, facil Tu juego no perdurara Con el jamas podras llegar Se que me quieres solo a mi Ella no es para ti Ella quiere un amor que la eleve lo mas alto Con sus ojos se tembra Lumi, lumi, lumi Me enamore de un angel Me enamore de un angel Un angel que hoy habita en mi corazon Si algunos piensan que invento Es que no saben de amor Me enamore de un angel Si piensan que estoy loco No tienen la razon Porque un amor como el mio No es uno mas del monton Despues de tantos fracasos Hoy la vida me acaricia Pues ella pinta mi mundo Y me ha devuelto la sonrisa Es un amor de verdad Es un amor de verdad No es de ficcion Se que me quiere por simple conviccion Me he enamorado de un angel Que robo mi corazon Me enamore de un angel Me enamore de un angel Si piensan que estoy loco Tienen la razon Porque un amor como el nuestro No es uno mas del monton Despues de tantos fracasos Hoy la vida me acaricia Pues ella pinta mi mundo Y me ha devuelto la sonrisa Es un amor de verdad No es de ficcion Se que me quiere por simple conviccion Me he enamorado de un angel Que robo mi corazon Despues de tantos fracasos Hoy la vida me acaricia Pues ella pinta mi mundo Y me ha devuelto la sonrisa Es un amor de verdad No es de ficcion Se que me quiere por simple conviccion Me he enamorado de un angel Que robo mi corazon Me he enamorado de un angel Que robo mi corazon Me he enamorado de un angel Que robo mi corazon Que robo mi corazon Que robo mi corazon Por un angel Que robo mi corazon Gracias por ver el video.